En estos momentos nos encontramos en el exterior del perímetro del jardín botánico donde los supuestos avasallamientos se habían realizado. Como ustedes pueden evidenciar a través de las imágenes, existe un camino vecinal. El jardín botánico se encuentra a 150 metros donde está nuestro personal de turno de guardia. Personal de turno de guardia, reportarse, ubicación y nombre, por favor. Como ven, tenemos los guardias permanentemente en esta zona, están dentro del perímetro y con el dron, que es el que se hace el seguimiento aéreo, también podemos evidenciar si existe o no existe avasallamiento. Pero que quede muy claro que en la parte sur del fondo del jardín botánico municipal existe un camino vecinal, pueden evidenciar urbanizaciones y los supuestos avasallamientos que dicen ser que pasan están equidistantes a más de 3 kilómetros de distancia del perímetro del jardín botánico más los 150 que nos separa del camino vecinal. Con eso damos la tranquilidad a los visitantes y podemos informar a través de nuestras redes de que el jardín botánico municipal no tiene ningún tipo de intervención ajena ni está avasallado o en peligro.